El director de la Organización Mundial de Salud alertó que se acaba el tiempo para frenar la propagación mundial de coronavirus y ha pedido a la comunidad internacional que actúe rápido. La organización, la mayor autoridad internacional en materia de salud pública, está muy preocupada por la aparición de casos que no tienen vínculo claro con China. Llegó el coronavirus a Latinoamérica. En Brasil, un hombre de 61 años es el portador del virus, que ya ha cobrado la vida de más de 2.000 personas en China. Migración está tomando las medidas para evitar que el virus llegue a Colombia. Como medida de precaución para la migración automática y el Biomic, hemos suspendido ese acceso para ciertos vuelos. Para algunos otros, a partir de mañana ya encontrarán que el sistema preguntará a cada uno de los usuarios de este servicio si han estado en alguno de estos ocho países. Con esto queremos llamar de nuevo la atención de los viajeros. Fuera de China hay 1.152 casos en 26 países y ocho muertes, además del crucero donde hay 634 contagios. Corea del Sur, con 156, es el país con más casos. Destacó el avance de la enfermedad en Irán, donde en las últimas horas se han reportado 18 casos y cuatro fallecidos. Además, una mujer procedente de Irán ha dado positivo en el Líbano. Añadió que el organismo está investigando la extensión de la epidemia, sus medios de transmisión y también el potencial para que haya nuevos casos en los próximos días. En China, el gobierno ha dado marcha atrás a la decisión de contabilizar casos diagnosticados con análisis clínico y solo darán por confirmados aquellos comprobados en laboratorio.